Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí No pude encontrar a nadie y me quisiera seguir No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir Que me quisiera seguir lejos de aquí Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir lejos de aquí Muy lejos de aquí Muy lejos de aquí No pude encontrar a nadie No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir lejos de aquí No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir lejos de aquí No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir lejos de aquí ¡Gracias! 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 Vamos a tragar un cerita Se va a dedicar aquí a nuestro colega David que nos ha hecho que le gusta Es un tema de nuestro primer disco De hecho Es el primer tema que dio la luz De malditería Se llama por las cispas Y... ¿A que sí? Me encanta Me encanta ¿Está bien esa? Me encanta Y dice... Así... Esas cifras Entendía tu mirada Se abrazaron a mi cuerpo Tu pies todas tocaba Y yo que nunca quise Que esas chorradas Me perdían el deseo Sobraron mis palabras El ansia desmedida Una que reinaba Esas sábanas morjadas Esas horas que pasaban Cuando me hubo un hurto Que arrojadas Me abrazaron Donde te Te he ido a la vida Y me ha llegado Esas horas que gritaban En su cama patrillera Y una fe que no saciaban Me enseñaron a aceptar De la vida a veces Deja 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 ¿Por qué coño se da? Tienes suelo que jugar Por cosas que te importa de la guerra y que pretende y a mí no se vuelve en esta guerra te vas a quejar pero era así que yo quizá me tomo del lado de los muertos en el asado para así recordar de los muertos en esa guerra de los muertos en esa guerra de apenas un instante hace más de mi silbete pero ella se esconde yo sé que estoy allí en ninguna otra parte tus ojos dijeron ven y yo no pregunté a dónde ya está en su paz que entendía tu mirada se abrazaron a mi cuerpo se muestó en tu cama y yo que nunca quise que esa chorrada finalmente comprendí que la vida de ser te va, te va, te va y por qué coño será que me suelo preocupar por cosas que no importan la mierda que pretende y a mí no se vuelve a ti la venta te va, te va, te va así que yo quizá me ha comentado de los buenos que me has dado para así recordar que lo nuestro te va, te va, te va y por qué coño será que me suelo preocupar que me suelo preocupar por cosas que no importan la mierda que pretende y a mí no se vuelve en tu puta cabeza y te va, te va pero así que yo quizá me ha comentado de los buenos que me has dado para así recordar que lo nuestro fue y te va, te va